¿Vienes usted a ver a Kiko o a la mamá de Kiko? Bueno, a los dos. Pero el gato es para Kiko. ¿Para Kiko? Sí, es que la semana pasada fue santo de Kiko y yo no pude venir a traerle ningún regalo. A propósito, ¿saben ustedes si a Kiko le gustan los animales? Le encantan. Cuando va al zoológico se siente como en familia. Pero no sabe mucho de animales. Ni siquiera sabe cuál es el animal que come con la cola. ¿Hay algún animal que coma con la cola? Pues sí. ¿Cuál? Todos. Ni modo que se la quiten para comer. ¡Qué buen chascarrillo! ¿Cuál es el animal que come con la cola? Todos. ¿Por qué? Porque ni modo que se la quiten para comer. ¿Cuál es el animal que come con la cola? Todos. ¿Por qué? Porque ni modo que se la quiten para comer. Y además muy oportuno. Porque lo dijiste precisamente cuando estábamos hablando de animales. ¿Estaban hablando de mí? ¡Los besos y la padres! Oye Kiko, ¿tú sabes cuál es el animal que come con la cola? Sí, el elefante. ¿El elefante come con la cola? Sí, pero con la cola de adelante que se llama trompa. Esa es la nariz del elefante. Por eso digo que es el de la nariz. Entonces, ¿cuál es el animal que come con la cola? Todos. ¿No me preguntas por qué? No. Usted es mi profesor en la escuela. Y si usted dice que todos los animales comen con la cola, no tengo por qué dudarlo. Pero es un chiste, Kiko. Todos los animales comen con la cola porque ni modo que se la quiten para comer. Bueno, a mí me pareció un buen chascarrillo. Te ves eso. Vine a traerse tu regalo de cumpleaños. ¡Gato! No, no es gato. Es mazacota. ¡Mascota! ¿Y yo qué dije? ¡Masacota! ¿Y cómo es? ¡Mascota! ¿Y yo qué dije? ¡Masacota! ¿Y cómo es? ¡Mascota! ¿Y yo qué dije? ¡Ay, ya cállate, 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 que me dejes pelas! Es que no me tienes paciencia. Por favor, tesoro, ¿por qué son todos esos gritos? ¡Profesor jirafales! Doña mazacota. ¿Cómo? Digo, doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a preguntarle si sabe por qué los animales comen con la cola. ¿Qué? Perdón, vine a traerle este pequeño obsequio. ¡Ay, muchas gracias! ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? Ni modo que me la quite para comer. Digo, no nos será mucha molestia. ¡Ay, ninguna! Pase usted. Después de usted. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¿De qué te ríes? De lo que dijo el profesor jirafales. ¿Y qué dijo, eh? Porque los animales comen con la cola. Porque ni modo que se la quiten para comer. ¡Aaah! 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 ¡gendogs escuchar a la cola que te gusta más! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Gracias!